Hola, bienvenidos al CEP. Hoy día estamos con Andrés Hernando, uno de nuestros investigadores con quien vamos a hablar del tema de la pobreza. Recientemente se dieron a conocer los datos de CACEN 2015 y en ellos aparece que la tasa de pobreza en Chile medida por ingresos alcanza a un 11,7%. Eso significa que 12 de cada 100 chilenos son pobres. Otra dimensión que también tiene esta medición es la tasa de pobreza multidimensional. Esta tasa nos da un nivel de pobreza del orden del 19,1%. Entonces queríamos preguntarle a Andrés, ¿qué es lo que significa esta diferencia? ¿Qué es lo que refleja esta diferencia? ¿Y cuál es la mejor medición de pobreza? A ver, partamos por lo tradicional. Tradicionalmente en Chile hemos medido la pobreza usando ingresos. Eso significa que básicamente tomamos los ingresos de una familia, los dividimos por el número de personas, corregido, y consideramos una línea. Decimos que todas las familias que están sobre esta línea, es decir, que tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, no están en situación de pobreza. Las que están por debajo no tienen los recursos básicos necesarios para cubrir esa necesidad. Y por consiguiente se consideran pobres. Ahora, el hecho de que yo tenga los ingresos, que en principio son suficientes para cubrir mis necesidades, no significa que necesariamente las esté cubriendo. Se considera cierto en nuestro caso, en la medida que tuviste del 19,1%, cuatro dimensiones que tienen que ver con educación, salud, trabajo y previsión social y vivienda. Entonces se considera, por ejemplo, que si yo, en la edad que me correspondía cuando era joven y me correspondía educarme, no alcancé el nivel de educación que era obligatorio de ese momento, entonces quedé con una carencia en educación. Y eso no necesariamente va a ser cubierto por mi nivel de ingresos. No es raro que la pobreza multidimensional es más alta que la pobreza por ingresos. Y de hecho no se sobreponen exactamente. Hay familias que son pobres por ingresos, pero no son pobres multidimensionalmente. Tienen esas necesidades cubiertas, pero no tienen los ingresos necesarios. O sea, ¿no significa que una manera de medirlo sea mejor que la otra? No, no. ¿Cuáles son los beneficios, digamos, en definitiva? Me imagino que tienen que ver con cómo enfrentar el tema. Claro, la ventaja de la medición multidimensional es que en general está siempre asociada a instrumentos de política pública. Entonces yo sé ahora que tengo estas familias que no tienen los niveles de educación, o sea que no están, por ejemplo, los niños asistiendo de educación. Puedo actuar sobre eso. Entonces esto lo que hace es que nos da un perfil de las características de la pobreza que es mucho más rico en múltiples características y que no se queda solamente en la componente de ingresos, que es lo que teníamos antes. O sea, ¿de alguna manera esto significa que podemos focalizar la lucha contra la pobreza en determinados factores mucho más claramente o no necesariamente? No, no necesariamente. Significa que yo sé dónde están las falencias, significa que sé dónde tengo que actuar con política pública, pero no significa que yo tenga una mejor descriptor que me permite identificar automáticamente cuáles son las familias, que me permite identificar automáticamente cuáles son sus carencias, ni cuál es el mejor mecanismo para resolverlas. Entonces, ¿de alguna manera cómo utilizar esto en términos de la política pública? Bueno, permite, por una parte nos permite conocer mejor cuáles son las necesidades y los ámbitos en los cuales como sociedad deberíamos actuar. En otro, tiene más valor testimonial, si tú quieres. Por ejemplo, una de las dimensiones que se acaba de agregar es la dimensión de redes sociales y participación social, que incluye, por ejemplo, características de segregación y también de discriminación. Entonces, yo ahora puedo saber qué porcentaje de las familias tienen o han sufrido problemas de discriminación social. Es difícil que yo pueda actuar directamente sobre eso, más allá de campañas de educación, cierto respeto, etcétera, etcétera. Pero al menos sé que tengo un problema ahí. Entonces, en algunos casos sirve más para prender luces y en otros casos sirve más como para enfocar política. Pero ciertamente tampoco se trata de ir solo sobre estas dimensiones. Uno de los potenciales problemas que tienen estas mediciones se vuelven de por sí más relevantes, de por sí más importantes. Hay un dicho que dice que si algo importa hay que medirlo. Una vez que tú lo mides, tienes el problema de que a veces el foco se va solo a lo que hay de ello que mides y pierdes de la perspectiva de intervenciones más holísticas, digamos, que podrían ayudarte mucho más. Andrés, te agradecemos mucho tus explicaciones. Y los invitamos a ustedes a revisar más antecedentes sobre este tema en el paper de Andrés que está en nuestra página web www.cepchile.cl y el trabajo de él se llama Medición de la pobreza en Chile, Introducción de Indicadores de Entorno y Redes. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!